Música Era mis manos contra su cintura Y mi boca bailaba también junto a suya Recuerdo aquella noche como y cuando Bailamos esta canción que están tocando Recuerdo aquella noche como y cuando Bailamos esta canción que están tocando Que no acabe nunca ese bolero Que no acabe nunca Me hace recordar la mujer que quiero De punto a punto Que no acabe nunca ese bolero Siguelo tocando Aunque despacito Aunque despacito Me baila tanto Música Música Era mis manos contra su cintura Música Bailamos esta canción que están tocando Música 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 Recuerdo aquella noche como y cuando Música Bailamos esta canción que están tocando Música Música Que no acabe nunca ese bolero Que no acabe nunca Me hace recordar Me hace recordar Me hace recordar Me hace recordar la mujer que quiero De punto a punto Que no acabe nunca Ese bolero Siguelo tocando Aunque despacito Aunque despacito Me vaya matando Música Música